Hola amigos bienvenidos a canal Animal Magazine. En este vídeo de hoy vamos a hablar de los sueños, en concreto de soñar con paisajes. Sabías que soñar con paisajes es un tipo de visión onírica muy frecuente, pero saber su significado es algo complejo ya que las posibilidades y variedades son múltiples e infinitas. El psicólogo Sigmund Freud indica que el paisaje en sueños representa al cuerpo humano, de este modo si sueñas con paisajes cambiantes es sinónimo de transiciones psicológicas o emocionales. Del mismo modo indica las diferentes etapas de la vida como la niñez, adolescencia, madurez, la etapa final. Por ello es imprescindible identificar qué elementos de las distintas etapas aparecen en el sueño para poder comprender su significado. Soñar con una montaña y ver una montaña en un sueño es una muy buena señal, una oportunidad muy buena para mejorar y tener éxito que pronto te llegará. Si sueñas con montañas y escalarlas y si el ascenso se hace de forma normal, sin esfuerzo ni fatiga, tus esfuerzos te llevarán al éxito poco a poco, si tienes consistencia. Soñar con montañas y escalarlas con dificultad y fatiga puede significar que tendrás problemas y obstáculos antes de llegar a tu objetivo final, pero que con esfuerzo lograrás alcanzar ese objetivo. Soñar con montañas y descender en el sueño indica que tu indolencia o falta de voluntad te impedirá conseguir tus objetivos. Soñar con una montaña rusa es un presagio de gastos innecesarios. Soñar con montañas nevadas indica que tendrás que pedir un favor pronto. Una segunda interpretación de soñar con montañas, por ejemplo, si sueñas con una montaña, sugiere que las dificultades que tienes actualmente las vas a superar. Soñar con montañas si estás embarazada puede predecir un parto doloroso. Ver una montaña muy alta anuncia felicidad. Serás feliz, pero deberás también poner de tu parte para conseguirlo. Soñar, por ejemplo, con paisajes luminosos. Un paisaje claro y diáfano nos acerca a la realización de nuestros deseos sin grandes trabas ni dificultades. Soñar con un paisaje oscuro significa, si es brumoso, nublado, neblinoso en nuestra visión, pues significa que encontraremos barreras e inconvenientes a causa de situaciones que no hemos querido contemplar a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Los jardines, por ejemplo, son símbolo de bienestar, belleza y gozo. También anuncian alegría y satisfacciones. Soñar con parques anuncian grandeza, poder, sobriedad, grandes cambios positivos. Por ejemplo, soñar con un campo indicaría que el que sueña puede conseguir mucho si se lo propone. Si hay viñas, predice cosas positivas que irán en aumento logrando su realización. Los valles simbolizan el camino bueno o malo que el destino traza a todo humano bueno o malo. Las llanuras indican claridad, las cosas de frente, lisas y llanas. Soñar con un paisaje cañaveral pronostica obstáculos que serán barridos y el que sueña se verá liberado de los mismos. Los bosques vaticinan lejanía, pero nunca perdida sin reencuentro. Los montes indican que en la vida siempre hay que escalar para llegar a la cima. Los paisajes de montaña significan, como hemos dicho a veces, pues luchas difíciles de vencer, pero no por eso imposibles. Soñar que ves barrancos vaticinan acontecimientos que nos podrían hundir. Las huertas significan cosecha de cualquier índole positiva o negativa. Depende de las hortalizas que haya en ella. Soñar con invernaderos indicaría que todo aquello que en la superficie se ve feo y repelente, en lo profundo es falsedad, engaño e hipocresía. Soñar con un paisaje ennevado o paisajes helados llenos de nieve representan que vamos a atravesar un periodo estable en el ámbito económico. Es un tipo de sueño que simboliza un buen augurio. Pero el dinero no va a venir de la nada. Debes esforzarte para conseguirlo, pero indudablemente vas a tener éxito en este terreno. Si en el paisaje hay nieve, hielo y hace frío, se debe interpretar como que estás pasando por una época de prosperidad y tranquilidad. Debes, por tanto, afrontar tu vida con alegría y optimismo. Soñar con un paisaje con agua, en el que el agua forma parte de él, significa que existen personas de tu entorno que van a necesitar de tu apoyo emocional, ya que no lo están pasando bien. Ya sea una corriente de agua o aguas tranquilas, se asocia con los sentimientos personales. Si eres feliz, por ejemplo, el agua será cristalina. Si en cambio estás triste o temeroso, el agua será más turbia. Soñar, por ejemplo, con paisajes otoñales, con un paisaje típico del otoño, significa y simboliza tus temores a perder aquellas cosas que más quieres, tanto materiales como personales como miedo a perder nuestras ilusiones. En esta estación del año los días se hacen más cortos y la noche llega antes. Esto hace que el temor por perder alguna ilusión o no conseguir alguna meta irrumpa en nuestra mente en forma de sueño. Soñar con paisajes tenebrosos. Si el paisaje es perturbador, será mejor que dejemos pasar algún tiempo antes de poner en marcha nuevas iniciativas o expectativas. Soñar con paisaje conocido. Si en el paisaje aparecen figuras de personas conocidas, indica que en cualquier momento podremos recibir ayuda del exterior y que nos será de gran utilidad. Soñar con paisaje desconocido. Por el contrario, si apreciamos confusión en nuestras imágenes, es probable que en un futuro próximo nos topemos con dificultades inesperadas. Soñar con un paisaje bonito. Si el paisaje es solamente el fondo de nuestra fotografía y nos gusta, significa que hemos alcanzado el lugar deseado. Si no nos reconocemos, quiere decir que el camino elegido no es el que nos corresponde y será bueno que sin prisa, pero sin pausa, reconsideremos nuestros ideales y pensemos en la forma mejor de llevarlos a cabo. Bueno, como puedes comprobar, existen numerosos tipos de interpretaciones de los sueños y en concreto de este sueño, de los paisajes. Y quizás solo tú serás el adecuado para descifrarlos. Al conocer uno como es directamente, puede descifrarlos mejor que si se los descifran otras personas. Bien amigos, nos despedimos aquí. Hasta el próximo vídeo. Saludos. Saludos para todos y os dejamos aquí con más bellos paisajes hasta que finalice este vídeo. Saludos para todos y os dejamos aquí. 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 Saludos para todos y os dejamos aquí.